Mi niña y mi historia me he inventado Para aquí, aquí a tu lado ¿Y no te das cuenta que? Sé que piensas que no he sido decido, pero Sé que piensas que ya no es de forma media Pero que me iba a decir ¡Bien! 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 Si te he fallado te pido perdón De la última forma que te dé Abriendo las cuentas de mi corazón Para todo el día a volver Porque nunca habrá nadie que pueda querer En el motivo que dejas de ti Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el Cristo de ayer